Andy era mi otro niño. ¿Tuviste otro niño? Sí, sí, por un largo tiempo. Y fue fantástico. Fui su favorito, de hecho. Yo supervisaba el cuarto, cuidaba de los demás... ¿Creyó que el cuarto de Andy era un planeta? ¡Wow! Eso es muy tonto. Sí, y cuando llegó fue justo lo que pensé. Sí. ¿Cómo no va a ser exasperante? ¡Exacto! ¡Gracias!